Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanza! ¿Qué es lo que viene diciendo de la quinceñera? Dios, Dios, vamos a hablar de que le quiera decir a la bonita quinceñera lectora Saluditos si quieres, vamos a hablar de que le quiera decir a las familias, bienvenidas, amigos, conocidos ¿Ustedes todos los mamá? ¿Ustedes todos los mamá? Bueno oiga, unas palabras que le quiera decir a Alexandra Bueno, pues primeramente que estamos muy felices de celebrar estos quince años Le damos gracias a Dios por tenerla con nuestra hija y pues esta fiesta la preparamos con un hambúrguer para ellos. Por acá papá, dígame unas palabras que le quieres decir algo. No pues. Pues muchísimas felicidades. Vamos a dar un buen aplauso a todos los que disfruten su fiesta. Mucho espero que preparamos para ello. Ándale. Saluditos que quieran mandar. Familiares, amigos que no pueden venir. Hay algunos familiares que no están aquí. Una sobrina que está en Estados Unidos. Yo ya me he querido que estuviera aquí. Y a un sobrino, también Ismael, que es el primo y el mejor amigo de mi hija. Y pues por razones que no pueden estar aquí, pues les enviamos un saludo. Yo sé que quieren estar aquí con nosotros, pero pues no se puede. Venga, y más de rato, ¿quién va a estar en la comida? Primero que nada, ¿en la comida que van a dar? Lo tradicional. Es una fiesta mexicana, bonita. Es por cierto, mexicana es lo que estamos viendo ahorita. Mexicana, así es. Todo muy colorido. Sí, mucho color. Ándale que guste ir. Sí, es entrada libre para quien guste acompañarnos. Siempre hemos dicho que una fiesta sin gente, pues no es así. Así que, está abierta para todo el público que nos quiera acompañar, pues bienvenido. Bienvenido. Estará con nosotros del trío Erecho Aguaspecha, ahorita en la comida. Luego viene el grupo Reno de aquí de Jaumave. Y finalizamos con el grupo venidoso que viene de Naranjo a San Julio. Así que, la invitación está abierta para quien quiera venir. Así es. Sí, para que vayan a bailar y a divertirse. A acompañarnos. Así que, la invitación abierta para los 15 años de la directa. Si quiere venir. Sí. Y aquí, por aquí está la bonita que nos quiera venir. ¿Cómo estás, Alicia? Unas palabras que quieras decir a tus papás por organizar esta bonita fiesta. Pero, andale, saluditos que quieras mandar. Andale, por un primo que es un mejor amigo que no pudo venir. Más saluditos. ¿Se llama cómo? Andale, conmigo de la madre. Ahorita está un poquito nerviosa, pero ya pasando la mesa y empezando el baile, ya se estaban quitando los nervios. ¿Cuál quieres decir a la quinceañera? ¿Unas palabras? Pues, muchas felicidades por este día. Es que viva lo mejor de este día. Andale. ¿Y por acá? Que se la pase muy bien por todo el esfuerzo que sus papás han hecho Y pues también toda la familia que nos ayudó a la mucha gente Saluditos que quieran mandar a los familiares, amigos Que se la pase a disfrutar un bonito día con la quinceañera Y por acá tenemos que amigos, conocidos, familiares de la quinceañera Amigos Amigos, ¿una palabra que le quiere decir a la quinceañera? Muchas felicidades, muchas bendiciones para ella y para su familia Amigos, ¿por acá? La tía ¿La tía? ¿Una palabra que le quiere decir a su sobrina? No, porque disfrute su fiesta y muchas felicidades para ella Y muchas felicidades para ella y para sus padres Amigos ¿Y por acá son? Es la abuelita Ah, ya es la abuelita Bueno, unas palabras para que le quiere decir a su nieto Pues que Dios le dé mucha salud y que disfrute su día Y muchas felicidades Andele Y por acá, ¿qué viene siendo usted? ¿Familiar? ¿Una palabra que le quiere decir? Muchas felicidades y que disfrute su fiesta Y muchos saludos para mis hijos también Que le muerden, yo soy en Texas Y saluditos 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 Y aquí seguimos Por ahí estábamos a empezar así La ceremonia ¿Y por qué no sé quién es la iglesia? ¿Y por qué no sé quién es la iglesia? ¿Y por qué no paraste la iglesia en la iglesia? Sí Las felicidades, me imaginamos, la gente ya está por entrar a la iglesia Y a las dominerías que no necesitan menos que se vengan, que se acompañan Y la cocina, pues, se remontan la fiesta Que no es de todos los días Eso sí ¿Y por acá la pregunta no? Es una de todas las cosas que tienen en mente Muchas felicidades hayan Así se goza mi gente Bueno, los muchachos están en la iglesia Ahí quedan los bonitos les son para Alex ¡Aleza! Aquí seguimos grabando para todos los caballos En el medio ¡Aleza! 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 Alexa Charini. Hola. Hola. Bienvenidos. ¿Verdad? Y disfruten la misa, la palabra de Dios, como salud es muy interesante. Y te guste. Y te guste. Pase. 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 A tu presencia, señores, hermano, para no crecer tu paz. Vestir, gloria, gloria, abogena el mar que está en tu Himana también, como licenciado, Amén. 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 Señor, te enviará. Oremos. Dios Padre, de todo lo doy, de quien procede, cuantos ojos y tenemos. Enséñanos a reconocer los beneficios de tu inmensa vinerosidad, y amarte con corazón sincero y con todas nuestras fuerzas. Mira con misericordia de mi cabeza, que este día te darás gracias por sus 15 años. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y venga contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Dormen a cierto, vamos a escuchar con mucha atención la liturgia de la palabra. Del libro del profeta Jeremías. Vuelvense a mí, hijos rebeldes, porque yo soy su dueño, dice el Señor. Iré tomando conmigo a uno de cada ciudad, a dos de cada familia, y los traeré a Sion. Les daré pastores según mi corazón, que los apacienten con sabiduría y prudencia. Después, cuando ustedes se hayan multiplicado y hayan prosperado en el país, palabra del Señor. Ya no habrá necesidad de embocar el arca de la alianza del Señor, pues ya no pensarán en ella, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni les ocurrirá hacer otra cosa. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén, el trono del Señor. Acudirán a ella todos los pueblos en el nombre del Señor, y ya no seguirán la maldad de su corazón obstinado. Palabra de Dios. Te adoramos, Señor. El Señor es nuestro pastor. El Señor es nuestro pastor. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor, y anuncian aún en las islas más remotas. El que dispersó a Israel, lo reunirá y lo cuidará como el pastor a su rebaño. El Señor es nuestro pastor. Porque el Señor redimió a Jacobo, y lo rescató de las manos del Poderoso. Ellos vendrán para aclamarlo a Montesión, y correrán hacia los bienes del Señor. El Señor es nuestro pastor. Entonces se alegrarán los jóvenes, danzando, se sentirán felices jóvenes y viejos. Porque yo compartiré su tristeza en alegría, y los llenaré de gozo, y aliviaré sus penas. El Señor es nuestro pastor. De bien. Aleluya, 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 aleluya. Dichosos los que cumplen la palabra del Señor, con un corazón bueno y sincero, y perseveran hasta dar fruto. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, escuchen ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arregata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre el terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepte inmediatamente con alegría, pero como es inconstante no la deja echar raíces y apenas se le viene una articulación o una persecución por causa de la palabra y su cumbre. Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas las soportan y quedan sin fruto. En cambio, lo sembrado entre la buena representa a quienes oyen la palabra, la entiende, y dan fruto, unos en ciento por uno, otros en sesenta y otros en treinta. Palabra del Señor, gloria a la iglesia. Siéntense un momento de favor. Hemos estado escuchando toda esta semana el libro del profeta Jeremías en la primera lectura. Hoy hemos elegido para nuestra hermana Alexa las lecturas del día, porque siempre he pensado que Dios a través de la liturgia de la palabra, de entre semana, de todos los días, la que es ordinaria, la que es la simple, la palabra de Dios que toca cada día, pues siempre tiene algo nuevo. Y el día de hoy, la palabra del profeta Jeremías, pues es muy fuerte el mensaje que da a través del profeta Nuestro Señor, Dios Nuestro Señor, dice al inicio con palabras muy fuertes, son las palabras de Jeremías a todo el pueblo, que comenzaba a alejarse de Dios por una u otra situación que los llevaba al mal, ellos iban a alejarnos. Es muy providencial, Alexa, estas lecturas que estamos escuchando de este sábado, son las lecturas propias de hoy, no estoy diciendo, ojo, que Alexa sea una rebelde, ¿verdad? No estoy diciendo, dice el profeta a todo el pueblo, el contexto era este que le dije, ¿verdad? El pueblo comenzaba a alejarse de Dios y a tener por dioses algunos ídolos, algunos objetos y empezaban a alejarse, pues de la gracia de Dios nos da todos los días, ellos comenzaban a alejarse. Hoy es un llamado que no solamente Alexa le hace Dios, sino a cada uno de nosotros, de contemplar cómo va nuestra vida a partir de la palabra de Dios que escuchamos todos los días o todos los domingos en la misa. Hoy, por ejemplo, Jesús explica en el Evangelio de San Mateo la palabra del sembrador que escuchábamos el día de ayer, dice, bueno, el sembrador es el buen Padre Dios que avienta la semilla y ahí está dependiendo de qué terreno, en qué terreno caiga la semilla, depende de qué fruto va a dar. Y ahí Jesús lo decía, aquel que cayó entre espinos se sofoca y se seca. Es aquel que cuando viene la espontánea de la vida, sí escucha la palabra de Dios, pero se desayuda. Y también cuando viene siendo diferentes ejemplos, hasta que viene cuando dice, en tierra buena, la semilla que cayó en tierra buena, esa da mucho fruto, el ciento por uno, el sesenta o a veces el treinta. ¿Qué quiere decir este mensaje de la palabra de Dios hoy para nuestra hermana Alexa? Que a pesar de nuestras limitaciones, de nuestras debilidades que todos tenemos, todos nosotros tenemos tal o cual debilidad, limitación, incluso pecados, todos tenemos pecados, a pesar de eso Dios nos sigue dando su palabra para que nosotros la acojamos. Y no solamente es escuchar la palabra, sino que también llevarla a práctica. Y el día de hoy, Alexa que cumple sus quince años, todos estamos de acuerdo en que ya no eres ni una niña ni un adolescente. Ya pasó la adolescencia o está pasando en estos momentos. Tú ya entras a una nueva etapa de tu vida, donde Dios también te quiere hablar. Una de las formas más sensibles de Dios hacia sus hijos es a través de la voz de los papás. Por eso que te digan Alexa, ve a la de esto, no, yo no. ¿Ves allá? No, yo no quiero. Haz esto, no, yo no quiero hacer. Recuerda siempre esto, que en la voz de tus papás también escuchas la voz de Dios. Y ahí está presente. Hoy en día en la actualidad ya no viene un profeno a decirnos, vengan a mis rebeldes. Ya no, ¿verdad? Dios habla de otras formas. Hoy Alexa, Dios te está hablando a través de esta Eucaristía, de esta mesa que es esta acción de gracias por tus quince años. Pero recuerda siempre que también de la voz de tus papás viene la voz de Dios. De la voz de tus familiares viene la voz de Dios. Y tampoco, no quiero hacer a un lado, de la voz de tus amigos y tus amigas, también puede estar la voz de Dios. Porque tú tendrás a tus amigas más cercanas. Tendrás a tus amigas pues un poquito más alejadas, ¿verdad? Con las que convives bien y todo peor, tienes tu grupo más cercano. También a través de ellas, también a través de tus amigos, Dios habla. Entonces, pues vamos a agradecer a Dios que esta palabra se sigue sembrando. Dios, así como la mujer que nos ha apelado durante esos últimos días, Dios la sigue aventando así por donde quiera. La palabra ya es de cada uno de nosotros si hacemos bien esto que Dios nos está pidiendo. Pues alejame al Señor que siga bendiciendo abundantemente y siempre dale gracias. Porque Él está de una u otra forma presente en tu vida. A veces, como decía el texto, a veces en las dificultades nos agotamos y sentimos que Dios no está con nosotros, pero ciegamente ahí está acompañándonos. Somos hijos, somos hijos de Dios, por eso Él nunca nos dice no. Él nunca nos hace, muchacha, nunca nos dice que no. Él siempre está de nuestro lado. Vamos, el día de hoy, Alexa, en tus 15 años, cuando tus papás te bautizaron, ellos prometieron llevarte por el camino del bien. Para eso, ellos te acercaron al bautismo aquí en la iglesia, ¿verdad? Estás bautizada y ellos se comprometieron a educarte en la fe. Hoy es necesario que tú promulgues, ¿verdad? Que tú proclames esta misma fe que tus papás y tus padrinos, aquel día de que te bautizaron, pues prometieron a nosotros, ¿verdad? Al que cumples tus 15 años, vamos a hacerlo de manera consciente, vamos a hacerlo de manera clara y frente a esta comunidad cristiana, que son todos tus amigos y tus familiares. Ponte de pie, Alexa, un momentito, y te voy a hacer unas preguntas. Vamos a renovar nuestra fe. Alexa, ¿renuncias al pecado para que puedas vivir en la libertad de los hijos de Dios? Sí, renuncio. ¿Renuncias a las soluciones del mal para que el pecado no te esclarece? Sí, renuncio. ¿Renuncias a Satanás, Padre y Autor del todo pecado? Sí, renuncio. ¿Nos ponemos todos en pie? ¿Creece en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra? Sí, creo. ¿Creece en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, fue sepultado, resucitó dentro de los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creece en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, en la Comunión de los Santos, es el perdón de los pecados, la resurrección del ángel, los muertos y la vida eterna? Sí, creo. ¿Esa es nuestra fe? ¿Esa es la fe de la Iglesia que lo olvidamos de profesar en Jesucristo nuestro, Señor? Amén. ¿No se traen a la Biblia? Sí, sí. Acérquense, por favor, con la Sagrada Escritura. Amén. Alexa, recibe el himno de la vida. La Sagrada Escritura, en ella encontrará las diversas historias de diversos hombres y cómo Dios hizo intervenir en la vida de cada uno de ellos. Léela con mucho amor y esperamos que la comprenda, se pueda escribir el mensaje de Dios contenido en la Sagrada Escritura. Todos decimos, Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a la Sagrada Escritura, a la Sagrada Escritura. Pues de esa gracia vamos a presentarle al Señor, junto con el Padre Divino, lo que traemos en nuestro corazón. ¡Gracias! 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 de alegría. Santo es el Señor, Santo es el Señor, Dios poderoso en lo diverso. Los cielos y la tierra, están llenos de su gloria, gozada, gozada, gozada en el cielo. Gozada, gozada, gozada en el cielo. Bendito el que viene, en el nombre del Señor. Gozada, gozada, gozada en el cielo. Gozada, gozada, gozada en el cielo. Gozada, 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 gozada en el cielo. Gozada, gozada, gozada en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Nos ponemos de rodillas. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la ilusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual no iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada a todo pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coban todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acababa la cena como en Cádiz, Dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y pepan todos de él, porque este es el Cádiz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Ese es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora en memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, nos ofrecemos el pan de vida y el caje de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente el Espíritu Santo con plena y la vida a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Oscar y todos los pastores que puedan de tu pueblo llevará a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestra hermana Alexa, que este día te da gracias por sus 15 años. Concederle crecer siempre en tu amistad y en la comunión con tu iglesia. Acuérdate también de nuestros hermanos que se adornieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que aporten tu misericordia. Permítelos en contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Inmaculada Padre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en todo estado a través de los tiempos, prezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, a mi potente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente en la oración que Cristo, nuestro Maestro, nos enseñó. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase que con notar de la tierra como en el cielo, dándonos hoy nuestro mal de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Señor, líbranos de todos los males y consejnos la paz en nuestros días para que ayudamos con tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de esta en tu iglesia, y conforme tu palabra nos dice, la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, compartamos todos un saludo de paz. ¡Gracias! 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 Que quitarse el pecado del mundo, 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 que quitarse el pecado del adamente�. En la fila detrás de la quincea. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!